Este video llega gracias a mis amigos de Tunchestor, tu mejor opción para adquirir servicios de streaming al mejor precio. Disfruta de tus series y peculiaridades favoritas en Netflix, Disney+, HBO y Amazon, y ahora último también en YouTube Premium, ya que tan solo por el día de hoy, escucha bien, solo por el día de hoy, podrás acceder a una promoción y llevártelo por 4 meses a solo 14 soles. Para que así puedas ver mis videos sin los molestos anuncios. Además de eso, en Tunchestor te ofrece los últimos estrenos en Full HD desde Transformers, Spider-Man y The Flash. Así que no sé qué estás esperando mi King, comunícate con el número que veas en pantalla, ya que además de eso, además de eso, si dices que vas de mi parte, de tu serrano verde, recibirás un descuento macanaki, un descuento especial. Así que gracias Tunchestor por patrocinar este video. Bueno gente, hace unos días, pues se hizo viral en TikTok, como siempre, el video de un chico de la prestigiosa casa de estudios, la Universidad de Lima. Una universidad en donde asisten los hijitos de papi más adinerados de la capital. Una universidad en donde si eres hombre y no llevas puesto tu casaca negra de North Face de 860 soles, pues te van a mirar mal. Y fuera de jodas, yo no sé, pero al parecer esta casaca de dicha marca es básicamente su uniforme, weón. Pero bueno, la cosa es que a un alumno de esa universidad no se le ocurrió la mejor idea de vestirse como una persona de los Andes peruanos y realizar una especie de sketch humorístico, entre comillas, ¿no? Desde, obviamente, su perspectiva de pituco hijo de papi. Y pues su video en TikTok, el tipo sale ahí, ¿no? Con el mismo humor de JB con su personaje, la paisana Jacinta. Así que se puede ver a este merluzo en el video con la vestimenta típica de colores y haciendo una imitación pobre del acento de las personas de la serranía. Y es que la verdad el TikTok dura como un minuto y algo y da un completo cringe enorme al verlo. No da risa para nada, no es como JB que al menos recreaba algunas situaciones reales y usaba el humor satírico para hacer una crítica social. Nada, 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 nada. Este chivolo, pituco, tan solo es un huevoncito que pensó que hacer este videíto pues va a causar gracia. Pero lamentablemente le salió el tiro por la culata, sucedió todo lo contrario, causó una oleada de indignación acusándolo de ese delito racis. E-M-O, ustedes ya saben, no puedo pronunciar la palabra porque si no YouTube se ofende. Así que para mí en lo personal la reacción de la mayoría de las personas me parece muy exagerada. Estamos en el año 2023 y al parecer ya no se puede hacer imitación de nadie. Ah, no, 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 perdonen. Todavía sí puedes seguir imitando a asiáticos y a gringos. Si te burlas de blanquitos no pasa nada, todo bien. Pero si lo haces de etnias que tienen un color de piel más oscuro, ahí inmediatamente tu humor se convierte en ese delito, ¿no? El racis, ustedes ya saben. Y es que con este caso queda claro que la sociedad es muy hipócrita. Y es por eso que en las redes sociales ahora tildan de eso a este chico. Cuando la realidad es otra. El tipo en ningún momento da un mensaje de superioridad étnica como para acusarle del delito. Así que simplemente este pituco hijo de papi con su videíto de TikTok, tan solo es un idiota y ya está. Que vamos a ver, amiguito, tú no das risa, no tienes el talento para eso. Y yo creo que tú mejor aprovecho que tu papi te paga la carrera. Así que esfuércete y saca una beca, weón. Así dejas de ser una carga para tus viejos. ¿Qué haces ahí perdiendo el tiempo creyéndote TikTok, el influencer? Es tú, viasonzo. Y bueno, gente, en este video como que acabo de hacer de abogado del diablo defendiendo a un pituco tarantino. No, no puedo creerlo, weón. Pero es que ustedes ya saben, a mí me gusta ser objetivo en mis críticas. Nuestro amiguito de la huella de Lima no es racis, eso, ¿no? Simplemente es un mongol y ya está. Me parece exagerada su funa. Así que hasta aquí dejo el video de hoy. Ustedes ya saben corto como mi gancito. Y pues nos vemos en un próximo video. Chau.